Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sección de noticias internacionales. Soy Alejandro Ramírez. Gracias por informarse con nosotros. Comenzamos en Venezuela, donde en horas de la madrugada de este jueves, funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional de Venezuela, conocido como el SEBIN, ingresaron a la residencia de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, y se lo llevaron detenido. Vamos a Caracas, allá está Álvaro Algarra. Hola Álvaro, ¿qué tal? Un saludo a toda esta estimada audiencia que nos escucha a esta hora en Costa Rica. Efectivamente, en horas de la madrugada de este jueves, se llevaron detenido al jefe de la casa de la presidencia de la Asamblea Nacional, el parlamentario Roberto Marrero. Él es simpatizante del Partido Voluntad Popular. Él fue detenido a las dos de la mañana por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Acto seguido, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se pronunció desde una entrega de ayuda humanitaria en Caracas. Él repudió esta detención a la cual consideró como arbitraria por parte del gobierno en disputa del país. A esta hora no se sabe exactamente dónde está el parlamentario Marrero detenido. Posiblemente estuve durante horas de la mañana en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, en el helicoide, donde permanecen más de 100 personas detenidas. Sin embargo, aún oficialmente no se sabe dónde se encuentra. Estamos muy atentos a lo que suceda en la nación sudamericana. Del mismo modo, el gobierno del país asegura que ya se restituyó 100% la energía eléctrica, pero en este momento, en el este de la capital venezolana, no hay electricidad. Como les venía comentando, me encuentro en mi vehículo intentando cargar la batería, puesto que en la ciudad, en el este de la ciudad, no hay energía. Es realmente crítica la situación. Álvaro, él fue detenido en su casa de habitación. Hay noticias de su familia. Sabemos con quién vivía. Sí, se informó que el parlamentario, él no estaba con su familia en el momento. Sin embargo, por equivocación, el Servicio Bolivariano de Inteligencia les llegó a la casa del vecino, que es otro diputado, al cual fue detenido y le llenaron su vivienda fuertemente. Incluso le robaron sus pertenencias. Él fue expresamente a denunciarlo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Eso es en el centro de Caracas. Álvaro, medios internacionales replicaron además que no existe una orden de detención contra el funcionario. A esta hora se ha dado a conocer las causas de esta detención. Es decir, está acusado hasta el momento de algún delito. No le han acusado de ningún delito hasta el momento. Simplemente dijeron que... Acaba de destacar que le sembraron dos fusiles, los cuales él ni siquiera sabe manejar armamento. Le sembraron dos fusiles en su vivienda. Esto es fuertemente rechazado. Aún se desconoce dónde está exactamente el diputado. Lo que todos esperan es que esté bien y que sea permitido de una defensa de su abogado. Álvaro, estos fusiles, ¿quién dio la noticia de que habían sido encontrados en su casa? El otro diputado que estaba con él en ese momento. Ok, Álvaro, tenemos el mensaje de Roberto Marrero, el jefe del despacho de Juan Guaidó, repetimos, el presidente interino de Venezuela, mientras funcionarios del SEBIN ingresaban a su residencia. Vamos a escucharlo. En este momento están entrando, en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte del SEBIN. Están entrando que está de madrugada. Están tomando la pareja. En este momento están en mi casa, en el SEBIN, no está aquí. Momentamente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan. Cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios lo bendiga, fuertes y fe. El pueblo de Venezuela debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se alcanza, pierde. En este momento están entrando, en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte del SEBIN. Están entrando que está de madrugada. Están tomando la pareja. Álvaro, ¿qué tan comunes o qué tan frecuentes son este tipo de detenciones en Venezuela? Es decir, ¿qué tan frecuentemente llegan a la casa de alguien que no tiene ningún cargo y ingresan para llevárselo detenido? En los últimos tiempos que estamos viviendo, puede pasar a cualquier persona, a cualquier civil que sea crítico al gobierno, a cualquier periodista, a cualquier funcionario, incluso que esté en contra del gobierno en disputa de Venezuela. Esa es la situación de lo que ocurre actualmente en Venezuela. Aquí nadie está exento de tener un problema con las autoridades. De hecho, Álvaro, fuiste abordado por la policía mientras estabas preparando conexión para conversar con nosotros, ¿es correcto? Exactamente. Estoy siendo abordado por la policía en este momento. Están haciendo un trabajo de rutina mientras estoy hablando con ustedes. Pues esperamos que todo salga bien. Pero es un trabajo de rutina porque estoy parado justamente en un sitio donde no hay nadie, hay solo señal. Esperamos que todo salga bien, esperamos que no tengas ningún problema. Muchísimas gracias por el esfuerzo que haces para darnos la información de primera mano. Muchísimas gracias a ustedes y por ser una caja de resonancia a lo que está ocurriendo actualmente en la nación sudamericana. Gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Definitivamente esto demuestra la situación política y la crisis que enfrentan en Venezuela no solo los políticos, sino también los periodistas. Vamos a un corte comercial y volvemos con más noticias.